Oh Jesús, que te tomo, mi vida se pasó, por siempre yo te amaré. Oh Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda manera. Oh Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda manera. Oh Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Oh Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda manera. Oh Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda manera. Desde niña he sentido su inmenso amor, desde niña he aprendido a amarte. Oh Jesús, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda manera. Que guías mis pasos, que guías mis pasos, ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda manera. Oh Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Oh Jesús, mi eterno amor, mi amor, mi amor. Amén. Oh Jesús, mi eterno amor. Te amaré.